Como lo hice en el 2019. A ver, yo confío, Daniel, no podemos... Yo creo que lo mejor que le pasó a la provincia de Salta en tiempos de pandemia es un hombre tan sensible, tan comprometido socialmente como Gustavo Sáenz. Yo creo que, y al igual que en la ciudad de Salta, Betina Romero, a ver, ningún mandatario se imaginaba lo que hemos pasado. Tremenda situación en el aspecto que han desnudado la falta de inversión y no ha hecho culpas para atrás. No se trabajó lo que de un día para el otro tuvo que trabajar Gustavo Sáenz. De un día para el otro tuvo que hacerse cargo Betina Romero. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, particularmente en el ámbito de la salud, salud, educación, seguridad. Se trabajó muchísimo. Por eso digo, a ver, lo mejor que le pudo haber pasado a los salteños en tiempos de pandemia es la gobernabilidad de Gustavo Sáenz. Además, la gestión que ha concretado, se han hecho un sinnúmero de obras. Se ha trabajado lo que no se trabajó en los últimos 20 años en el aspecto sanitario. Y me dirás, pero se están cayendo los hospitales, siguen habiendo carencias. Sí, coincido con vos. Por eso es que redoblo el esfuerzo en el apoyo de Gustavo Sáenz, porque sabe la provincia que tenemos. Te escuché decir que incluso sos crítico en algunas cuestiones particulares porque preferís decirle, che, esto está funcionando mal antes que otro. ¿Cómo funciona esa lógica? ¿Cómo funciona? Explícamelo. Tengo la posibilidad de mantener diálogos con el gobernador, con la propia intendenta, y no le estoy diciendo al gobernador o a Betina está todo bien en la provincia, el aspecto sanitario está de 10, cobran lo que... Bueno, también hay que decirlo, Daniel, es la primera vez que arranca el ciclo lectivo en tiempo de informe. Pero se logró un equilibrio fiscal, económico, a pesar de la pandemia, a pesar de la falta de agua, la peor crisis hídrica que hemos tenido en los últimos 40 años. Y esto es real y no es pretexto. Pero no se hizo lo que tendría que haberse hecho y hoy se lo está haciendo. Por eso yo quiero la provincia que perfila a Gustavo Sáenz y la ciudad que perfila a Betina Romero. Y me dirás, ah, pero los baches. Claro que sí, yo también soy conductor de las calles de Salta. ¿Y qué le decís a la intendenta o cuando le tenés que acercar a alguna crítica constructiva? Poneme un ejemplo. Se hizo mucho. Se pavimentaron más de 150 cuadras, se enripiaron más de 100 cuadras, se tiene perfilado un proyecto. Y no de ahora, como escuché decir o como dicen, sí, ahora se aceleran las obras. No, hay un proyecto de ciudad. Hay un proyecto de ciudad dentro. Salta es una de las cinco ciudades más importantes del país. Betina Romero lo sabe, ha gestionado. Hay también un compromiso en el tema económico de una autonomía muy importante, Daniel. ¿Qué quiero decir con esto? Hay obras y la mayor parte de las obras se están haciendo con recursos propios de la municipalidad, con gestiones provinciales, obviamente con el apoyo y lo que es el trabajo en común con el gobernador de la provincia y también en el ámbito nacional. Estamos y los salteños tenemos la posibilidad de tener dos gestores muy importantes.